Último segmento de historias del Teatro Vocacional Corrientes, que está cumpliendo 67 años. Voy a contar una anécdota que parece que es medio de ciencia ficción, pero es muy cierto. Yo conocí Buenos Aires, la capital federal, cuando tenía 9 años. En esos viajes en barco, no era fácil. Hoy los chicos ya, medio de beber, los llevan a Buenos Aires, en aquel entonces no era tan así. Y mi padre, desde luego también amante del teatro, amante nomás, nunca hizo teatro, pero me lleva a conocer teatros. Y entre las cosas que veo, veo a la comedia nacional, en aquel entonces, protagonizada por Malisa Cini, solamente los muy viejos van a saber quién es, una bella mujer y extraordinaria actriz, hacen una obra que se llamaba El trigo es de Dios, de Oscar Ponferrada. Jamás me imaginé en aquel entonces, que 9 años, 8 años después, yo entraría a hacer teatro. Y en 10 o 12 años, me di el gusto de esa obra que no se me borró nunca de la memoria, de poner en escena. ¿Con qué reparto? Muy numeroso, ya casi ni recuerdo, los protagónicos sí recuerdo que era un gran amigo mío, que hicimos muchas cosas juntas, que es Ramón C. Fernández, conocido en la televisión por un personaje, Don Tunque, que se popularizó en el entonces. Ingresamos junto al grupo y él hacía el protagónico con mi hermana y yo hacía el galán joven, que era un coprotagónico, digamos. Después muchísimo, Maquelas Rivero, Maia Brucera, en otras de las puestas, en fin, porque la pusimos dos o tres veces. ¿Algún actor, alguna actriz de hoy que le guste? Bueno, yo ya tengo mi dúbida de actrices y de actor que para mí son, no los mejores de la Argentina, los mejores del mundo, Alfredo Halcón y Norma Leandro. Casi le diría sin lugar a dudas, desde luego que no es solo para mí, hay muchos críticos del mundo entero que también coinciden conmigo, mejor dicho, yo coincido con los críticos. Gracias por recibirnos. Por favor, perdónalo. Los furcios estos de memoria que es más que de lenguaje.